Santiago, gracias por la información. Cambiamos de tema. El sistema de encicla sanciona cada día a más de 200 personas por el mal uso de las bicicletas. La principal infracción es demorarse más de los 60 minutos permitidos. Cada día el programa de bicicletas públicas del Valle de Aburra realiza cerca de 15 mil préstamos. De ellos, 250 terminan en sanciones para los usuarios debido al incumplimiento contractual, es decir, al uso indebido que se le da a encicla. Cuando nos comparamos con sistemas europeos donde sentimos o creemos que hay más cultura ciudadana, pues encontramos que el sistema es realmente un sistema muy cuidado por los usuarios, muy querido. Las principales razones por las que son sancionados los usuarios de encicla son el 50% por exceder el tiempo de préstamo de la bicicleta, es decir, 60 minutos. Le sigue por haber dejado el vehículo en una estación automática sin anclarla. Y la tercera falla más común de sanción es el abandono de la bicicleta. El abandono es que el usuario no siente que la está abandonando porque no la deja suelta, pero entra a hacer una diligencia a un lugar, la deja sin amarrar o sin anclar y muchas veces cuando sale el establecimiento de la bicicleta ya no está. Hasta hace dos meses en cicla estaba registrando 11 mil préstamos diarios, pero a la fecha ya son 15 mil en promedio. Esto se ve a la apertura de dos nuevas estaciones y a la entrada paulatina de dos mil nuevas bicicletas que se suman a las mil iniciales. Esto lo que nos demuestra es que el sistema nos está pidiendo más, más oferta, más bicicletas, más estaciones y yo creo que vamos a ser muy exitosos cuando completemos toda la expansión. En cicla ya ha justo 8 años de servicio y hoy tiene 75 mil usuarios.